Música Muy buenas comunidades de youtube aquí Darkos en el micrófono traiendo su nuevo desprofile Y les traemos el desprofile del mazo fluffal de la exhibición del duelo pasado Así que sin más preámbulos vamos a empezar con el video Así que vamos a empezar primero con los 3 fluffal dogs Esta carta tiene que ir a 3 por el simple hecho que es el buscador del mazo Cuando esta carta es invocada normal o especial desde tu mano Tu puedes agregar cualquier carta fluffal monstruo de tu mazo a tu mano O también un egg in savers de tu mazo a la mano Normalmente vamos a buscar lo que son las ovejas, lo que son los osos para ir activando sus efectos O a veces el gatito o a veces el búho dependiendo como tengamos el control del juego Esta carta es muy buena, nivel 4700 ataques, unos muy buenos stats que puedo decir yo Vamos con otra carta que va a 3, 3 fluffal sheep Esta carta si tu controlas un monstruo fluffal que no sea otra ovejita Puedes invocarla de forma especial Su efecto es que regresando a un monstruo fluffal puedes invocar cualquier monstruo egg in de tu cementerio O tu mano Entonces que pasa Nosotros tenemos el perro Buscamos por el efecto de perro Invocamos por el efecto de nuestra ovejita Levantamos al perrito e invocamos cualquier otro egg in Y entonces el siguiente turno tenemos para buscar Si lográramos tener polimerización Vamos a hacer una fusión Y el siguiente turno vamos a volver a buscar Entonces ahí ya tenemos un combo para buscar Con la oveja y el perro Teniendo a estos cuchillos A nuestros sabers, tomahawk, chain o sow en nuestro cementerio A 3 esta carta es muy buena a mi parecer Me encanta su efecto Me encanta la versatilidad que puede llegar a tener Muy 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 buena La siguiente es fluffal old o fluffal búho Cuando se invoque de forma normal especial buscamos polimerización Si activamos este efecto No podemos activar el siguiente Y cual es el siguiente El efecto siguiente es que pagando 500 puntos de vida Podemos hacer invocación de fusión De cualquier monstruo freak food De nuestro eggster Usando monstruos de la mano o del camp Bien O sea este monstruo es polimerización con patas Básicamente Pero si tu haces el de pagar 500 No puedes buscar polimerización Y viceversa Entonces lo que pasa es que este monstruo lo uso a 2 Porque uso 2 polimerizaciones Y nada más Más que eso no El fluffal old Si se me acaban las polimerizaciones Activos otro efecto Si no jamás Siempre lo uso al tiro Bien Vamos con el siguiente Otro monstruo con 2 efectos Cada uno por turno Su primer efecto es que Descartándolo en nuestra mano Vas a poner un toy vendor Boca abajo en nuestra zona hechice de trampas El otro efecto es que si este en el campo Lo tributamos Seleccionamos una polimerización Nuestro cementerio Y le grabamos En el segundo efecto Nunca lo uso Nunca lo tributo Casi nunca lo juego Normalmente lo llega a mi mano Y se va al cementerio al tiro Por el efecto toy vendor O sea para buscar a toy vendor Entonces Este monstruo El siguiente efecto No es útil O sea es útil Pero no lo uso Y me gusta mucho lo que es Tener un toy vendor Ya que tiene un muy bonito combo Con Eggbeam Chain Ya La siguiente carta El fluffal cat Cuando se usa para invocación de fusión Regruparemos una polimerización Esta carta con Fusion Recover Y muchas cartas De fluffaliette imp Es básicamente Llenar el campo de monstruos fusión Puedes poner Tigers Ship Y Leo Algo muy 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 bueno Bien Vamos con los Eggbeam Jugamos 3 Saber Básicamente jugamos 5 fusiones Que necesitan este monstruo Y básicamente este monstruo Es el que nos deja también Hacer combos con toy vendor Ya sea fluffal dog del turno anterior Lo ponemos en el tope Invocamos a él Descartamos uno Invocamos fluffal dog Buscamos Lo invocamos Y listo Espectacular esta carta Me gusta mucho A 3 Además que es target Para la tour gate Que uso en el mazo también Juego también 2 Eggbeam Tomahawk A mi parecer A 12 es suficiente Y a mi parecer A mi parecer Es la mejor carta del mazo Esta carta Se vuelve cualquier Eggbeam Hacemos cementerio Hacemos daño O sea Mandando una carta Eggbeam De nuestro mano al cementerio Inflijimos 500 Y podemos mandar una En el mismo turno Para que este se transforme Entonces ya Nos achicamos El mazo en una Podemos incluso Buscar si mandamos La correcta de la mano Así que nos achicamos El mazo en dos Este se vuelve El que mandamos del mazo Y podemos polifusionar Polimerización Invocación Etcétera Etcétera Cosas bonitas Es un buen target Para Sumer or Monk Y además Muy muy buen efecto Muy bien Vamos con el siguiente Egg in Chain Chain Es una de las cartas También me gusta Ya que tiene combos Con Tomahawk Con Tom Bender Etcétera Su efecto es que Si se descarta de la mano Podemos buscar Una carta Freakfur De nuestro mazo A nuestra mano Entonces Y la descartamos En esta mano Por polimerización Por Toy Vendor Por Tomahawk Es demasiado Demasiado buena Porque nos va a dar La Freakfur Fusion A la Freakfur Factory Ya El otro efecto Es que si esta carta Declara ataque Y buscamos un Egg in Chains Pero yo normalmente No uso ese efecto Porque esta carta Nunca la invoco La invoco solo Cuando vaya a poder Tener seguro Un Summon De rango 4 Nunca la invoco Esta carta Nunca toca el campo Juego un Egg in Swau Egg in Swau Las cuchillas Básicamente Bueno Lo que hace es que Cuando se invoca Normal Ahí el problema Cuando se invoca Normal Si hiciera especial No tendrá problemas Con jugar más de uno Cuando se invoca Normal Lo que pasa es que Podemos descartar Un Fluffal De esta mano Y sacar dos cartas Y una vez La ponemos en el tope Si tuviéramos Toy Vendor Y Egg in Shane En el mismo momento Brutal Y la carta en el tope Fue un Fluffal Pero Nunca sabe Y es muy a la suerte A veces esta carta Y además Descartar un Fluffal Digamos un Fluffal Dog No es bueno Descartar una Fluffal Cheap A veces no más Es bueno Incluso Esta carta Es mala Mandarla por Swau Porque Su efecto Tiene que ser Mandada de la mano Así que Es target Para tour guide Más que nada Bien Y normalmente Siempre sea por Toma Joga al Tiro Bien Vamos con los montes Que no son de Este arquetipo Jugamos dos monjes Jugamos mucho hechizo Y algunos que se pueden Descartar Como Toy Vendor Y polinización Para la Free For Factory O Free For Fusion Para Free For Factory Entonces esta carta Igual tiene muchos targets Que se pueden Incluso a veces Llegar a trabar Una tour guide Porque jugamos Acid Golem Y Dante Porque Porque podemos seleccionar Tenemos cuatro targets Y a veces Con Dante Sacamos muy buenas miliadas Lo que es Mandar muchos Fluffals Si tenemos Free For Fusion Mandar unos Toy Vendor Si tenemos Free For Fusion Baneada Free For Factory Etc E incluso polinización Para activar Fusion Reverse O Fusion Recovery Creo que se llama No me acuerdo Muy bien Eso Los hechizos Los hechizos son 12 Jugamos 3 Toy Vendor El alma El mazo La carta principal De buscar Tenemos muchas formas De mandar al cementerio Así que esta carta Si o si tocará El cementerio Muy bien Free For Factory Es una de las cartas Nuevas Efectos Que removiendo Polimerización O un hechizo De fusión Que no sea Diffusion Wave Motion Vas a poder hacer Una invocación De fusión De un montor Free For De tu extract Usando cartas En tu mano O en tu lado Del campo Básicamente Esta deja Fusionar Vanichando Polimerización O Free For Factory Pero bueno El otro efecto Es que si esta carta Acaba al cementerio Recuperamos una Free For Fusion Baneada Entonces Que quieres hacer Free For Fusion Free For Factory Fusionamos Rebondiendo Free For Fusion La mandamos al cementerio Recuperamos Free For Fusion Y activamos Free For Fusion Eso sería El combo Con este mazo Y esta carta Bien Jugamos también Dos Free For Fusion Esta es Miracle Fusion De los Fluffal Es buenísima Me encanta esta carta Por la que he hecho Que es una Miracle Y buscable Muy bien Jugamos también Dos Polimerizaciones Tenemos dos cartas Que lo buscan Tenemos una carta Que puede reusarlas Tenemos dos cartas Que pueden reciclarlas Y tenemos una carta Que al momento de funcionar También podemos reciclar Entonces Tenemos muchos targets Para usarla Y con monjes Si no nos queremos Tener esta en mano Porque nos urge Hacer un exit Como un exidon La descartamos Jugamos Free For Factory Y fusionamos Eso También jugamos Dos tifones Necesarios A mi parecer Dos tifones Un buco muy Y un rajé Que es casi necesario En todos mis mazos Yo en realidad Casi siempre juego Esta carta En mis mazos Juego dos Fusion Reverse Que son de las trampas Juego seis trampas ¿Esta por qué? Porque tengo un bonito combo Con esta carta Básicamente Hacer una fusión Quedarme con material necesario Para otra Una es el Tiger Que invoco Luego invoco Wolf Y gano Ese sería lo que es El combo que tengo Gracias a Free For Fishing Reverse Y gracias a Dante Esta carta También le saco mucho provecho Bien Break to Skill Una carta que me da duelo Si vieron Me dio el duelo Contra el Burning Abyss Aunque pude haber ganado Antes alargué el duelo Sin querer No me di cuenta Pero bueno Esta carta es demasiado buena Me encanta Además que la puedo mandar Al cementerio Y usarla también Con la siguiente carta Jugamos también Dos Magic Hats La MVP de este mazo A mi parece La mejor carta Que podemos haber jugado Seleccionado En esta camase ¿Por qué? Porque básicamente De hechizos O sea de cartas Que no son monstruos Tenemos las siguientes selecciones Dos Break to Skill Tres Toy Vendor Una Free For Factory Si tenemos Free For Factory Dos Polimerizaciones O dos Free For Fusion Si solo usamos los Toy Vendor Nuestro oponente Nos da la siguiente opción O buscar dos cartas Y un monstruo vivo O buscar dos cartas Eso es la opción Porque Nos deja invocar Las dos cartas Como monstruos 0-0 Y al final del turno Son destruidas O sea al final De la battle Son destruidas Y si se salve el monstruo Quedamos con un monstruo parado Terminamos buscando dos cartas Y si no Destruye el monstruo Y buscamos dos cartas Etcétera Etcétera Entonces esta carta A mi parece demasiado buena Y no me gusta jugar a uno Porque a uno no sale A dos Sale y funciona Muy bien Eso sería Vamos con el Extra Y partamos con los Exits Jugamos dos rango 3 Acid Golem Porque es un monstruo Demasiado fuerte Que muy pocos mazos Se pueden sacar Y Travelers De Burning Abyss Dante Para ser cementerio Más que nada De los Exits De rango 4 Las Staples Básicamente la Galval Chain Exit on Night Castle 101 Estos son Staples Exit on Night Cuando tengo un Toy Vendor pegado Y no tengo Y en mi ponente muchas cartas Lo tiro Activo su efecto Destruyo todo Toy Vendor busca Y me quedo con un monstruo parado Y una carta en mano Si es que tengo otras cartas Si no tengo otra carta Es la única en mano Y lo más parece un Fluffal Dog Y la Galval Chain Si lo hago con Monge Y Toy Vendor en mano Básicamente son dos Searching ¿Por qué? Monge Invoco un Tomahawk Efecto Tomahawk Mando un Saber Un Saw Un Saw Me gusta topdequearlo Hago Exit La Galval Chain La Galval Chain Voto Toy Vendor Y busco Entonces busque dos cartas Y por el coste de una La Galval Chain Es un monstruo muy bueno Al menos en este mazo Me encanta Me encanta el uso Que puede tener en este mazo Vamos con las fusiones Jugamos nueve Jugamos un Freak for Ship ¿Por qué si jugamos dos Chains? Que son el monstruo primordial Para hacerlo Básicamente porque Un Chain lo descarto Y el otro lo uso para fusionar O básicamente porque Uno lo descarto El otro también Y luego uno lo manda Al Freak for Fusion Entonces es como Esta carta solo La necesitaré una vez Porque su efecto Es que hasta el final De la Damage Step Desde la Battle Hasta el final De la Damage Esta carta no puede ser Afectada por hechizos O efectos de cartas Y no puede ser destruido Tampoco Si esta carta es destruida Por una carta De mi oponente Revive con 800 De ataque Entonces como Por Dios No me puedo sacar Esta cosa La única carta Que no puedes jugar Del mazo Si no eres de Gringolandia O si no eres de OCG Porque Freak for Tiger No está en nuestro lado latino Y esta carta Es demasiado buena Solo puedes controlar uno Lamentablemente Solo puedes controlar uno Y si esta carta Es invocada por fusión Tu seleccionas cartas En el campo Igual al número De materiales usados Para hacer esta carta Y destruyelas Todos los monstruos Freak for Ganan 300 ataques Por cada Fluffal Y Freak for Que tu controles Chicos Es estúpidamente buena Esta carta Se hace con un Saber Y uno más Fluffals Si la hago Con los 11 Fluffals Y un Saber De mato 12 cartas Es estúpido También jugamos Dos Fluffal Wolf Digo Freak for Wolf Por el OTK De atacar todo el rato Con el Además con Freak for Tiger Se potencia El ataque de este Y además Limpia el campo El oponente Jugamos un Freak for Beard Porque básicamente Es target Para Fusion Reverse Me deja buscar oso O dos tijeras Para buscar oso Y obtener toy vendor Etcétera Etcétera Juego Un Freak for Leo Porque solo juego Un Freak for South Igual si efecto es bueno No lo digo casi nunca Igual que Freak for Chimera Costes demasiado altos Eso lo dirayamos Por Freak for Factory Digo Freak for Fusion Pero más allá de eso No Bueno Eso sería El Extra Egg Saqué muchos Saqué Achique los Saber Digo los Egg Igual a la cantidad De fusiones También para meter Exit útiles Como Chain Alval Chain Acid Golem Dante Exiton Caster 101 Porque a veces Faltan Faltan bastante Cuando estás En situaciones Peligrosas A veces Tu monto No lo pegan Bastante Y no tienes Ninguno Para sacarte De masivo Y cuando Tigres No está Exiton Night Es la salvación Masiva Contra esto Pero bueno Esos Comenten Comenten Suscribirse Denle like Al video Le mando Muchos Saludos Al que me vendió La base DeskBot Estoy hablando Precisamente Del amigo De Alvaro Muñoz Marcos Torgo O Janedel También le mando Muchos saludos A los chicos De Yugi Illuminate A mis sobrinos A mis hermanos A todos ellos Eso Recuerden Contra su Crizo Denle like Al video Todas las dudas Abajo En la canción Comentarios Adiós Adiós